¡Hey, buenas! ¿Qué tal? Aquí TheRack52 en un nuevo vídeo para el canal. Y en el día de hoy seguimos con este Red Dead Redemption 2. Seguimos justo donde lo dejamos en el anterior capítulo. Bueno, justo no porque otra vez he vuelto a salir ahí un poquito lo que viene siendo por el modo libre y le he vuelto a liar un poco. Entonces, como podéis ver, tenemos el karma un poco chungo, ¿vale? Pero no pasa nada, familia. No pasa nada. Estoy haciendo todo lo posible. Es que, ¿sabéis lo que pasa? Que yo intento hacer bien las cosas cuando me meto en el modo libre. Digo, venga, va, voy a inspeccionar un poquito el mundo. También intento hacer un par de misiones secundarias y tal. Pero siempre, oye, es que la gente me cabrea, se ponen tontos, familia, y pues tengo que liarla. Tengo que liarla y la termino liando y pues la verdad es que tenemos... A ver, voy a ser sincero. No solo tenemos el karma así, sino que además, si nos venimos aquí, podéis ver cómo en Val... Es que os vais a partir los huevos. Podéis ver cómo en Val... ¡Ay, no, no sale! No, no sale. No sale. Bueno, no sale, pero bueno, os lo voy a explicar yo porque yo quiero ser sincero con vosotros. No tengo por qué engañaros. En Valentine estamos completamente vetados. Bueno, a ver, vetados. Tenemos una recompensa por nuestra cabeza de 300 dólares. O 300.000. No hay más. 300.000 es una burrada. Serán 300.000. Pero tenemos una deuda bastante importante. De hecho, es que ya os digo, familia, es que yo no quería hacer nada. O sea, os prometo que esta vez no fue culpa mía. La primera vez, o sea, la de hace dos capítulos creo que fue, sí que fue un poquito lo que viene siendo culpa mía. Porque era la primera vez que estaba en el modo libre. Digo, pues oye, pues voy a experimentar bien el asunto. Pero esta vez no fue culpa mía. O sea, es que yo me acuerdo... Es que fue una liada. Yo me acuerdo que estábamos... Aquí la intro va a ser súper larga, ya sabéis. Pero bueno, estábamos... Estaba aquí, ¿vale? Que había hecho una misión secundaria de una mujer a la que se le había caído un caballo encima. Y estaba dolorida y la tenía que traer aquí a la ciudad. Y de repente, cuando fui a hablar con ella, en vez de saludarla, que es al cuadrado, le di sin querer al triángulo. Que es agarrar a alguien. Total, que coge a Arthur, la cogió del cuello y le empezó a estrangular a la pobre señora. Os juro que fue sin querer, porque le quería dar al cuadrado y no a triángulo. Y entonces, como estaba en mitad de Valentine, pues los sheriff, o sea, el sheriff, los guardias, todo el mundo pegándome de tiros. Hay una liada, una liada pardísima familia. Total, que ahora mismo ya os digo, estoy en Valentine. Desde aquí pido disculpas a esa señora. Sé que es un NPC, pero bueno, yo le quiero pedir disculpas. ¿Por qué? Por una equivocación del botón, pues acabo estrangulada. Sí que es verdad que al final, cuando me empezaron a pegar tiros y me di cuenta de la cagada, la solté. Dije, hostia, hostia, perdón, perdón. Pero claro, es en el juego, obviamente, no me escuchan. Y la verdad es que ya me estaban cosiendo a tiros. Entonces, ya os digo, ponía algo así como la ciudad estará confinada cuando tú vengas o algo así. Entonces, familia, yo, en el modo libre, intentaré recaudar dinero para pagar mi deuda. Y para intentar recuperar el karma totalmente negativo que tengo ahora mismo. Entonces, os pido disculpas porque ya sabéis que estoy intentando hacer bien las cosas. Estoy intentando hacer como si fuera yo, TheRack52, como si yo fuera Arthur Morgan. Pero la verdad es que a veces se complican un poquito las cosas. ¿Vale, familia? Entonces, ya está. Me callo. Vamos a ir aquí. Vamos a hacer primero la misión de Ankel, que es lo que os dije al final del anterior capítulo. Y deciros, familia... Vamos, ya cléeme un poco. Tengo hambre, mamá. ¿Es ese el hijo de John Marston, puede ser? No lo sé, familia, no lo sé. Pero bueno, deciros que he superado el COVID, familia. En el momento en el que estoy grabando esto, esta mañana me he hecho una prueba, un test de antígenos. Y por fin he dado negativo, familia. Esto se celebra. Vale, entonces ya una vez dicho esto, intro de cuatro minutazos. No me callo ni debajo del agua. Vamos a hablar con Ankel. No, deciros... Bueno, esto os lo digo después. Vamos a hablar primero con Ankel, que si no la intro no para. ¡Toma! ¡Totito! Sociedad educada, estilo Valentine. ¿Es un sabio? Por despedición, mamá, todo el mundo. La vais a liar en Valentine. Oye, señorita... Señorita, se estoy vetado en Valentine. No me hagáis hacer el mal. No me hagáis hacer el mal. Madre mía, verás. La que van a liar los cinco, colega. Es que... Vale, el caballo se me ha atado sin querer. O sea, se me ha atado... Bueno, no está atado, pero bueno, no creo que se escape, ¿no? Es que nunca me acuerdo de atarlo. O sea, así he visto. Vale, la que van a liar estos cinco. Entonces, lo que os quería comentar, familia, era que es respecto al tema del caballo. Sé que dije que iba a hacer una encuesta en Twitter y en Instagram, ¿vale? Sobre qué caballo... O sea, qué nombre queríais que llevar el caballo. Pero en los comentarios del vídeo en el que os pedí eso, pues solo hubieron dos propuestas, ¿vale, familia? Uno fue Fluskis, por parte de Sergio, mi compañero de Semontola Horda, que desde aquí le mando... Uy, le acabo de pegar un golpe al micro. Perdón, espero que no se haya notado. Desde aquí le mando un abrazo brutal. Y el otro fue Isaac, por parte de mi compañera Abel, de mi colega Azabel, que desde aquí también le mando un abrazo, si están viendo esto. Y entonces, lo que pensé era que, como teníamos tres caballos en realidad, porque teníamos... Perdón que te interrumpa, Ángel. Como teníamos el caballo del principio, el caballo Tocho, que es el con el que fuimos por primera vez a Valentine, y Morgan, que era el que le puse el nombre de Rack, pues tengo los tres. O sea, uno con el nombre de Rack, otro con el nombre de Fluskis y otro con el nombre de Isaac. Así, pues, oye, vamos cambiando entre los tres caballos y ya está. Espero que os parezca bien la idea que he tenido. Y ahora, no voy a interrumpir más a estas señoritas que están cantando una canción que, por lo que estoy leyendo, es bastante bonita. Vamos allá. Se ha equivocado. Me he equivocado yo también. Vale, otra vez, vamos. Me callo ya, ¿no? Vale. Ah, despacio, despacio. Vale, vale, que parece que le molesta. Esto pasa a veces, ¿eh? He hecho algunas misiones secundarias las que he tenido que llevar a alguien a caballo, y si te metes ca... Si te metes caña, te meten bronca, ¿eh? En plan te dicen, oye, tío, no vayas tan rápido. Yo, 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 que quiero karma, quiero karma, quiero karma, bueno. Y... Y... ¿Qué ha pasado? Vago, en serio. Claro, 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 ¿dónde está? ¿El blanco? Ayudar, por supuesto. Vale, tranquiliza al caballo huido. Genial, vamos para allá. Esto no es padrón. Calma, que flipas. ¡Eh, caballito, caballito! No, si giro, no. Chico, 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 chico. Hay que calmar a los caballos nerviosos antes de acercarse a ellos. Cuando esté cerca, centra la vista con L2 y pulsa el cuadrado para tranquilizarlo. ¡Easy! Este es un bicho, ¿eh, tío? Este es de los tochos. Vale, calma. Cuando el caballo esté tranquilo, podrás guiarlo o montar en él para devolvérselo a su dueño. Ok. Vale, ya está. Me voy a poner por aquí, que no me pego una coz, que esa es otra familia. Esa es otra. Yo he visto caballos. Lo vamos a crecer un poquito para que se relaje. Yo he visto caballos. Es que el mundo libre de este juego es la hostia. O sea, te encuentras con cada cosa. Yo he visto caballos. Nerviosos. Pegarle una cosa a su dueño y matarlo. Pero tal cual, ¿eh? O sea, pero una cosa en toda la boca. Que no es para menos, es para matarlo. Así que es verdad que luego familia... Si es que me merezco tener... En verdad os estoy diciendo que no, pero en verdad me merezco tener karma negativo. Porque yo lo que hago cuando veo eso no es acercarme a ver si el hombre está bien. Lo que hago es saquearle. Lo reconozco. Mira, nos ha subido el karma muy bien. Nada, hombre. Nada, hombre. Lo que haga falta, ¿eh? Y te puedo saludar. Es que el saludar también da karma a veces. También da karma a veces. Entonces por intentar saludar. Genial, familia. Pues sale. Ya hemos hecho la buena acción del día. No te quedes aquí, Arthur. Vale, es que por aquí no puede pasar. Vale. Es que por aquí no puede pasar. Ya voy, Anker. Ya voy. Madre mía, qué ganas tienen de ir a Valentina a liar la parda. Yo estoy vetado, ¿eh, gente? A lo mejor entráis vosotros y vosotros. O sea, tú y ellas. Pero yo no puedo entrar. Frena, 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 frena. ¿Cómo se frenaba? ¿Cómo se frena? Uy, que la liamos. Vale. Pues ya estamos aquí en Valentine. O sea, te dicen como que estás vetado, como que estás hacía confinada. Pero yo sí que es verdad que mucho cambio no he notado. Solo que de vez en cuando te increpan, ¿sabes? Algunos te dicen, ya estás otra vez por aquí, vienes a liarla. ¡Gilipollas! Y yo, ¿cómo que gilipollas? Y le meto un tiro. Y por eso bajo el karma y me sube el precio por mi cabeza. ¿Sabes? Pero oye, es completamente normal. Conmemoran esto, tío, ¿eh? La típica ciudad del salvaje oeste. Bueno, ciudad o puesta. Más travesuras en parante y no puedo hacer. Efectivamente, lo contrario a lo que he hecho yo. Cuidado, cuidado, cuidado que lo tiro. Vale. Pues aparquemos aquí. ¿Hay que atarlos a los caballos aquí o no? No, parece que no. Parece que lo van a dejar aquí sueltos y ya está. Pero lo vas a dejar aquí en medio, el carro, tío. ¡Hala! Por favor, comportaos. En París. Imaginaos que estamos en París. Pues no queda ni nada hasta París. Tenéis un largo viaje. Y un poquito de natación tendríais que hacer. Bueno, en esta época ya habían barcos solo. No, barcos sí que habían. Pero... Eres el tercero. Oye, tiene medalla de bronce. Vale. A ver. Para comprar un objeto que veas en la estantería en una tienda, mirad hacia él y mantén pulsado el cuadrado. Es verdad, mirad. En el modo libre... Ay, que aquí no me la deja sacar. Espera un segundo. Espera, salgo un segundo. ¡No! Me cago en todo, familia. Os quería enseñar una cosa y he salido porque... Para avanzar en la misión tenías que salir. Pero bueno, tampoco quiero que compras nada, básicamente, porque estoy con cerro de las... Es que yo, cuando me meto en el modo libre, es una liada, familia. O sea, cuando empecéis un... O sea, cuando terminéis un capítulo, el siguiente capítulo lo voy a empezar de una manera completamente diferente. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Estas en el momento? ¿Estas en el momento? Eso no pinta bien. No pinta nada bien. Me tengo que pegar una ducha, ¿eh? La cara de mierda que tiene Arthur. Lo que pasa es que no sé dónde te puedes duchar. Déjamelo aquí abajo en los comentarios. ¿Dónde me puedo duchar? Le va a pegar una paliza. Otra vez a liarla en Valentine, tío. Si es que si no se puede. ¿Qué haces? ¿Qué haces, tontito? ¿Qué haces? Calma, calma, calma. No quiero movida, no quiero movida. No quiero liarla. Te podría haber pegado una paliza, pero no lo he hecho. Soy buena persona. Posterapeo, igual. Se ha cagao, se ha cagao. Tú hazle algo. ¡Gilipad! Es que este juego te incita al lado malo. Vale. Este juego te incita a cosas malas. Ángel, cuida de ella. Karen. Busca a Karen en el hotel. Ok. Ok. No, de momento no. ¿Has visto a Karen? Preguntar. Qué guapo, tío. Es que... En la 2B. Qué guapo que le puedas preguntar de todo, tío. O sea... No sé, que me da eso en la contraria. No causó problemas. Bueno, no prometo nada. Siempre digo eso y lo acabo liando. Vale, están aquí. Suéltame. Uy, uy. Fue así que la vamos a liar, sí. Quiero lo que he pagado. Ya verás, ya. Ya verás, ya, tontito. Ya verás, ya, tontito. A Karen la dejas. ¡Tot! ¿Qué has pagado? ¿Has hecho yo he pagado para pegarle? ¡Eh! Toma. De una ha caído. ¡Ja, ja, ja! ¿Y ahora? Ahora, ahora. Le llevo la pasta. ¡Hostia, la ha pegado, tío! ¡Mira la cara, tío! Y el brazo. ¡Joder! ¡Perra! No me deja pegarle. No me deja patearlo, tío. Tío, mira la boca y el brazo, tío. ¡Hijo de perra! Yo que empecé siendo un youtuber que no quería decir palabrotas, ¿eh? O sea, ¿este qué juego? Este juego, tío. Es que me pega la locura, familia. Este juego me está enganchando la locura. Todo está bien ahí arriba. Tienes a una persona durmiendo, eso sí. Te la he dejado en la cama dormida, ¿vale? Venga, tete. Que vaya bien, ¿eh? Todo genial. ¿Vale? Muchas gracias. Muy amable. Tiene un hotel usted espectacular. Adiós. Ha caído de uno, chavales. Estoy fuertísimo. Hostias. Si Arthur no estuvo en Blackwater, ¿no? ¿Qué cojones? Pero... Solo vamos a hablar. Sí, sí. Mi intención es portarme bien. Persiga al hombre de Blackwater, pero es que, según tengo entendido... Lo siento, he robado un caballo. Según tengo entendido, Arthur no estuvo en Blackwater. O es que llevo yo con un malentendido de la hostia desde el principio del juego y Arthur sí que estuvo en Blackwater. Porque yo os digo, desde el inicio del juego a mí me han dado a entender que Arthur no estuvo. La madre que me parió. ¿Dónde está? Lo he perdido, tío. ¿Dónde está? Ahí, ahí, ahí. Eh, llamar, llamar, llamar. Déjame llamarlo. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. No me deja llamarlo, tío. ¡Oh, no! ¡Cuidado! Ha caído. Ah, no, está agarrado. Interrogar. Interrogar, voy a interrogar. Voy a interrogar, no lo voy a matar. No, 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 no te equivocas. Te primero me vas a decir las cosas. No te voy a matar. ¿Y por qué me has diciendo tú esas cosas? Me cago en todo, tío. Soy gilipollas. Es que no debería ayudarlo hasta que hablara, tío. Pero bueno, es igual. Este no se ha equivocado. Este sabe algo. Has obtenido honor. Sigue realizando acciones positivas para ser más honesto. Muchas gracias. Mejor eso que muerto. Jimmy Brooks. Creo que es mejor para ambos de nosotros, si pretendemos que esto nunca ha sucedido. Bueno, me acuerdo. Espero que lo tengas en cuenta. Me han llamado buena persona. Me caes bien, Jimmy. Y me ha dado una pluma. Tranquilo, Arthur. Lo seremos. Ay, la madre que me parió. Tenemos, tenemos. Arthur sabe intimidar a la peña, ¿eh? No me ha subido mucho el karma, ¿eh? No me gusta esto. Sociedad educada estilo valentine. Un caballero que aparece como, mmm, es un caballero temporal. Quíbalo con la montura para convertirlo en tu caballo principal. Pórtate bien, Jimmy Brooks. Lo he dicho, familia. El Spamu ese que he hecho, ¡oh! No era por lo que ha dicho Arthur. Sino porque... Que por cierto, parece que sí que estuvo en Blackwater. A lo mejor yo lo he entendido mal. Arthur sí que estuvo en Blackwater, pero no en ese asalto que salió mal. Quizá el que lo ha entendido mal soy yo. Entonces, ese Spamu que he dicho, ¡oh! Es porque ahí... Ahí... Que por cierto, esto es lo que os quería enseñar antes que me he comprado. ¿Una pistolita? ¿Mola o qué? Porque gracias a ayudar a una persona, porque en el fondo soy buena persona, me dejó comprarme una pistola gratis en la armería. Y me compré esto completamente gratis. ¿Qué os parece? Pistola Volcani. Daño, alcance, cadencia, recarga, precisión, estado. Quizá alguien que sepa sobre el juego me dice... De todas las cosas que te podías comprar, porque te regalaban algo gratis, te has comprado a la peor. Pues es posible. Entonces, ¿veis ahí? A mí, en una misión secundaria, que no sé dónde voy a poder mirarlo... No, aquí no. Aquí esto es para llamar al caballo. Aquí... No. No. Había una manera de mirarlo, pero no me acuerdo cómo es. No, descansar, no. Vale, montar campamento, crear marchas. Bueno, que es igual. Que en una misión me dieron un mapa del tesoro, y el tesoro estaba ahí. O sea, estaba ahí. Entonces, me lo voy a marcar en el mapa, voy a ir por mi cuenta, lo grabaré, por si acaso pasa algo importante, que no lo creo, porque ya os digo, era una misión secundaria, pero lo grabaré por si acaso, ya os digo, al llegar pasa algo importante, pero está ahí. Vale, en Caliban 7, o más o menos por ahí. Vale, pues nos vamos a ir a cuánto llevamos. 22 minutos, vale, yo creo que nos da tiempo. No tiene tu montura, tus armas y equipos se almacenan en la montura, que puedes transferir de un caballo a otro. Vale, pues vamos a ir al campamento, y vamos a hacer otra misión, que esta vez va a ser la de Kieran, porque como ya os dije en el anterior capítulo, después de la de Ankel, quería hacer la de Kieran, porque me daba mucha pena el chaval ese, porque lleva muchísimo tiempo. ¿A qué que ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Hay una persona muerta? Aquí hay un muerto. ¡Dios! ¡Dios! ¡Colega! Tío, pero ¿qué han hecho aquí, chaval? ¿Esto lo han atado? Buah, chaval. Esto lo han atado y con un caballo, con un carro, yo creo más bien han tirado de él, eh, tío. ¡Dios, men! Bueno, espero que YouTube no me diga nada por esa imagen, ¿no? No sé, tío, no creo... Hay vídeos, hay vídeos de God of War 3, de Kratos, arrancándole la cabeza a Helios y no pasa nada. Espero que YouTube no me diga nada por esto. Últimamente, como en el momento, en la época de God of War 3, YouTube no era tan family free. O sea, que espero que no pase nada. Pero qué rayada, tío. Qué rayada, colega. No, tío, que aquí hay gente... ¿Veis? Yo intento ser bueno. Eso, Driscoll. Toma, gilipayas. Gilipayas, levántate, que tengo una puntería. En otro juego no, pero... Hostia, hostia, aquí hay más de uno. Toma, fuera. En este juego tengo una puntería de la hostia, familia. En otro juego no, pero en este, chaval. En este flipas. Qué tontito, ¿qué? ¿Qué te pasa? Recoger carabina desgastada. O para mí, no sé. Eso, ¿quién habla ahora? ¿Quién habla ahora, tontitos? En este juego tengo una puntería de la hostia, familia. En este juego es brutal la puntería. Y lo voy a saquear. Por esto no me quitarán karma, ¿no? Me han atacado yo primero. Vale. Dos mil... O sea, dos dólares. Dos mil dólares, ojalá. Vale. Ven aquí, tontito. Ya os digo, tengo una puntería en este juego que es brutal, familia. Es brutal la puntería que tengo en este juego, tío. Vale, y aquí está lo todo. Venga, venga. ¿Vais a intentar robar, eh, Odriscol? Buah, ahora sí que... Ahora no voy a liberar a Kieran. Ahora sí me dan la opción de tomar la decisión, no voy a liberar a Kieran. Bueno, sí, es que en verdad el pobre chaval no ha hecho nada al día. Es que me da mucha pena, tío. Lleva como no sé cuánto tiempo al sol, de pie, comiendo muy poco, bebiendo muy poco. Yo lo siento mucho, pero creo que voy a liberar a Kieran, eh. Lo siento mucho, pero creo que Kieran va a ser liberado. ¿Veis estos eventos del mundo, tío? Me mola, me mola. No sé, tío. Es como que le da vida al juego, ¿sabes? Que te aparezca de repente unos Odriscol que te quieran asaltar le da vida, tío. Y aparte te hace darte cuenta de que los Odriscol en verdad son un enemigo poderoso. Porque, por ejemplo, ahora me los he cargado porque, por suerte o por desgracia, en este juego tengo una puntería de la hostia. Pero hace un par de capítulos, no sé si recordaréis, que los Odriscol me mataron a puñetazos. O sea, que eso te hace... Que no es que los Odriscol sean unos pringados, sino que te demuestra... Este caballo lo voy a dejar ya porque no era el mío. De hecho, lo roban Valentine. Otro acto delictivo en Valentine. Pero bueno, que te demuestra que los Odriscol pringados no son. Que si quieren te la pueden liar. Voy a hacer la misión de Kieran, va. Vamos a hacer la misión de Kieran, que el pobrecico está aquí. Y... Para iniciar la misión, ¿qué hago? ¿El amenazo? Sí, vale. Una visita de compromiso. Buah. ¿Te imaginas que al final no es un Odriscol de verdad? Sí, sí, sí. La censurita por aquí, ¿eh? No, parece que no se va a ver, yo creo. Dios, Dios. Habla, 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 por favor, que me va a doler hasta mí. Habla, habla, habla. Habla, habla, que me estoy... Me estoy retorciendo, dejo a mí ya. Uf. 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 ¿Solo? ¿Solo? Va a ir solo ¿Arthur? Comprende actualizado Cuchillo arrojadizo Buah, le he pasado mal, eh Le he pasado mal Por tenerlo que censurar Para YouTube Y porque Uff, me ha dado miedo, tío Que no quiero Imagínate que te hacen eso A ti, tío Que dolor Ah, que vamos andando Vale Vale, no, no Vamos solo No vamos solo Lo he dicho yo Vamos Pero esta misión Algo me dice Que no va a acabar bien Vale, pues vamos para allá Lo que pasa es que Tres Si están todos Los de la No creo que estén todos, ¿no? No sé Pues la verdad es que nadie Hombre, ha estado un tiempo Ah, es John Marston este A ver si le puedo ver la cara Sí, ¿no? Sí, sí, es John Marston Es John Marston Creo Sí, vale Vamos con John Marston Este tío Lo tengo cariño Porque aunque no haya jugado Red Dead Redemption 2 O sea, Red Dead Redemption 1 Saber que es el protagonista Del 1 Pues me hace Me hace ilusión O sea, me gusta Le tengo cariño por eso A pesar de que no se vive bien Con Arthur O al menos eso parece Vale La que se va a liar, colega Yo es que esto Es que no lo veo, tío O sea, el campamento de los Odriscoll Eso va a estar hasta reventar ¿Y vas a ir con tres? Veis, no se iba muy bien Es que me parece que es la primera vez Que se sienta en mucho tiempo Si hubieras hecho lo que muchos O sea, si hubiéramos hecho Lo que algunos proponíamos Algo me dice que quieren acabar A ver con elcalde No va aases O sea, si hubiera hecho lo que me dicen ¡jä Moo! ¡Hostias! Pero entonces, ¿qué van a hacer con quieran? Si al final dice la verdad y nos cargamos No nos vamos a cargar a todos los Odriscoll O al menos eso creo yo Pero si sale bien, ¿qué harán con quieran? ¿Lo dejarán libre? ¿Lo meterán en la banda? Bueno, no, porque si ya ha hablado de los Odriscoll Puede hablar de nosotros fácilmente Bueno, pero si los soltamos También puede hablar de nosotros igualmente No sé, no sé qué En que somos una banda Efectivamente Bueno, pero claro Como que te hemos torturado Pero ya es que no veo esto de venir solo tres No lo veo Pero solo tres, tío Pudiendo venir toda la banda Es que atacaron con más efectivos El día que atacamos allí Donde tenían la dinamita para lo del tren O sea, no sé Vale, colina abajo Encima nos quiere meter en el bosque Uy A ver, si lo haces sigilosamente Sí que puedes Sí que puedes Lo que pasa es que es eso Ya sabéis cómo soy yo con el sigilo Ya sabéis que yo con el sigilo No soy muy bien Y eso que mi saga favorita es Assassin's Creed Pues deberíamos dejar los caballos por aquí Digo yo, no sé A ver La música encima va a hacer estar en tensión Vale, pues lo dejamos por aquí Voy a calmar también al caballo Examina las armas guardadas en tu caballo Manteniendo pulsado L1 Cuando montes o estás cerca de él Para no hacer ruido Elige armas como el arco O los cuchillos arrojadizos Vale El arco lo tengo Cuchillo de caza No ¿Y dónde tengo los cuchillos arrojadizos? ¿Aquí? No No, no tengo cuchillos arrojadizos Ah, vale, aquí vale, vale Y aquí me voy a poner el cuchillo Perfecto Vale, genial Pilla el arco Vale, ya lo tengo Lo que, deja la carabina No me fío, no me fío Deja la carabina Vale Ah, no, que ellos siguen con el caballo Bueno, lo dejan Pero voy a llevarlo ahí por si acaso Que no creo que pase nada Pero bueno, por si acaso Podría haberlo guiado directamente En vez de subir, pero bueno Vale Ahora sí que se baja Vale También es un suicidio Lo que vamos a hacer en cierto modo Pero bueno Por cierto, compré flechas, eh Como veis ahí tenemos 40 de 40 Algo bueno hecho en el modo libre De momento no saques el arco Vale, calma, calma, calma Voy a ir así agachadísimo Aunque ellos vayan de pie todavía Voy a ir agachadísimo Yo no veo nada, eh Quieran Yo no veo nada Tú sabrás Te lo estás jugando Vale, aquí estarán Buah chaval, la que vamos a meter Buah chaval, la que acabas de hacer Tío No, no, dejad Dejad que me... Vale Voy a enviar a Bill Quiero hacerlo bien Quiero hacerlo bien Voy a ir acercándome Yo también por si acaso Vale Y a los otros dos Entre Bill y yo, ¿no? Me imagino Vale Véatelo Nunca mejor dicho Vale, fuera Muerte con un cuchillo Mejor Vale Vale, yo izquierda A tu derecha No, 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 no Me cago en la madre Que lo parió Al otro Genial Vale, muy bien Muy bien Muy bien Vale, genial ¿Me lo mentiró yo? Venga, vamos a dejar Que John se luzca un poco Vamos a verlo Hace algo útil Para variar Vale, vamos a ir dejando O sea, vamos a hacer Que ellos maten Pero nosotros también Y además Mejor si matan ellos Madre mía Que es sádico, colega Mejor si matan ellos Porque así no los pillan, seguro Vale Cambio de cobertura No, cambio de cobertura Vale Ahora, ¿qué hacemos? Envía la banda, colega De atacar Me cago en todo Tendría que haber pillado La carabina Y tampoco tengo La escopita De dos cañones Además de que me parió La he liado Pardísimo A familia Al venir Toma A la primera Toma Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Vale, vale A unos cuantos Me han tirado Genial Toma Morid Morid Terracos Toma 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 Vale, se ha muerto Genial Vale Vale Es verdad Si nos entregáis a Cole No haremos nada Eso mate Me tendría que haber traído La carabina Tío Es que yo pensaba Al decir también Digo O sea, yo también Quería seguir en sigilo También Pero digo Al llevar la iniciativa Pues a lo mejor Hacen ellos el tema En sigilo Pero nos han liado A tiros directamente Vale Me estoy cagando Si malas No le molan Pero esto Muere Genial No sé si es que tengo Buena puntería O es suerte Vale Ahí hay uno Oh, qué bueno John Vale, uno ahí Vale ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? No, no hay más He perdido la oportunidad Familia He perdido la oportunidad Familia ¡Ojo! Fua, con el arco Voy a tener que liar matiros ¿Sabes? ¡Qué bueno! Se sale fallado Si no he comentado Antes porque estoy Concentrado de familia Toma Toma, venga Venga, tontito Pero este no tendrá Balas o algo Sáquelo, sáquelo Sáquelo A ver si tiene balas o algo Vale, ¿tiene balas? No, tiene una mierda Y un cuchillo arrojadito A ver qué tal Asómate, asómate No le he dado Es que estos más Para el sicilio Si están quietos Bueno, me están cosiendo A tiros, chaval Asómate, pesado Y ahora se asoma por arriba ¿Pero cuántos quedan? Es que no se hemos venido Al campamento solo, chaval Buenísima No hay, no hay Toma Totito En la cabaña Vale, nos están dando balas Ah, no, pero son de otro Tipo de armas, claro Sáquelo Ya que estás Pilla, pilla las cositas Pilla las cositas Buah, chaval Vaya matanza la que acabamos de hacer Me voy a cargar a Col Con la flecha de un arco Buah Entro, eh Espero que salga bien ¿Están conmigo? Nos han quedado atrás No sé si debería esperarlos O qué, pero bueno Voy a entrar Prefiero entrar con el cuchillo Vale, espérate Vamos a hacerlo bien Y alejo Ah, no Que no me deja entrar así Hostias Venga, tontito Venga, Col Apunta a tu padre Apunta a tu padre O es que este no era Col Hostia, quieran No, ese era Col O se ha pirado No, no era Col Coño, tío Arthur Se nota que no estaba aquí, tío Claro, cabrón Arthur, no me jodas, tío Fua A ver, si tengo que tomar la decisión Yo le dejo quedarse Para que mentirnos Tiene dinero ¡Wow! ¡Eh! La verdad es que ha sido bueno La verdad es que ha sido bueno Registra la cabaña Vale Escoge las cositas Vale, me está dando munición aquí a saco Vale, surtido de galletas Oye, por si me entra ahí un poquito de hambre En mitad de un tiroteo Vale Sujeta billetes Claro, como tenemos tantos billetes Ah, no, pero tiene billetes ¡Olé! ¡Me estoy forrando! Toma, toma, toma 32, 32 Vamos, vamos Dame más, dame más Dame pasta Dame más, niño 47 dólares Madre mía Estoy forrado, tío Soy rico A ver, sé que me ha dicho la chimenea Pero antes de mirar la chimenea Porque creo que si miramos en la chimenea Avanzaremos ya en la historia Pues prefiero Prefiero buscar por aquí Vale, a ver qué tienes Uy, la caja fuerte Uy, la caja fuerte Pero qué mierda es esta Elixir de ginseng Elixir de qué Me cago con todo, colega Vale Ah, espera Me he dejado el revólver aquí dentro Ahí fuera Aquí Carabina de repetición No, el cadáver no quería cogerlo Pero el arma que me sale Es la carabina, ¿no? A tomar por culo Sí, yo creo que sí Que es la carabina Oye, la cojo Es igual Déjala Sí, ya tenemos una familia La tenemos ahí en el caballo Vale, pues yo creo que ya está todo registrado, ¿no? O me dejo algo Uy, coger Sí, sí, quiero esta escopeta Quiero esta escopeta No, no, pilla la escopeta A ver, es que le estoy andando al R1 y SL1 Vale Uli Mantén pulsa L1 para mostrar el dial de armas Esta arma está sucia Las armas se ensucian con el uso Para condicionar la pulsa R3 Cuando aparezca destacada en el dial de armas Limpia la escopeta de dos cañones Vale Limpiar Hostia, qué guapo Limpia, 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 limpia Limpia, limpia, limpia Qué bonito Está muy bonita ahora, eh Qué guapo A ver, apuntar Vale Cambiar vista Vale, acercar Qué guapo Atrás Para qué más podemos girar Qué bonito Qué guapo esto, ¿no? Qué guapo, tío Vale, pues ya tenemos escopeta Registrar la chimenea Ahora busco Vale Registrar el cajón La mesilla de noche A ver qué tiene aquí El compañero Eh, no puedo llevar más unidades de este objeto Pero qué es Oh Cartuchos de escopeta Me gusta Para mí Vale, vamos a ver qué hay en la chimenea 600 pavos Ay, que me he quedado sin aire 600 pavos Misión completada Una visita de compromiso Tu parte Me he quedado solo con 100 No me jodas Que me he visitado solo 100 pavos De 600 Tu núcleo de The Dye Se ha agotado Duerme, fuma, come O bebe café o halcón Para restablecer el núcleo de The Dye Vale, voy a comer Voy a comer Porque no me voy a acordar de eso De The Dye Que salga el ojo Tabaco de mascar Vale, me lo he devuelto Porque no me voy a acordar Ni de comer Ni nada O sea, ni de dormir Ni nada O sea, que eso Vale, pues ahora cuánto tenemos 148 Solo no puedo pagar la deuda en Valantain todavía Pero bueno Vale, pues Vamos a ir dejándolo por aquí Mientras me despido Pues voy a ir saqueando Tú ya que estamos Pues Pues Sabes lo que te digo, colega Vamos a A llevarnos Dolarcitos Vale A este lo hemos saqueado No, lo hemos saqueado Lo otro Vale Pues nada, familia Espero que os haya gustado el capítulo Yo creo que ha sido un capítulo Primero divertido Con la misión en Valantain con Ángel Y las chicas Y ahora después una misión Pues oye La que hemos avanzado bastante Se busca delito denunciado ¿Cómo? ¿Quién me ha visto? ¿Quién ha sido el perraco Que me ha visto, tío? Ay, qué guapa la lluvia, tío Qué guapa Pues nada Pues voy a tener que correr Pues voy a tener que correr, familia Vale, el vitro abierto Es que va a venir la policía ya Tengo que pirarme, familia Voy a ir llamando al caballo Vale, lo tenemos ahí Pues lo he dicho, familia Me voy a pillar Sospechoso investigando Es que No sé quién me ha visto, tío No sé quién me ha visto Pero nos tenemos que jugar Qué bien se ve la lluvia, colega Chaval Qué bien se ve la lluvia, chaval Bueno, nos piramos Vale, familia Pues lo he dicho Yo creo que un capítulo No, 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 no Yo creo que un capítulo Que primero, ya os digo Ha sido divertido Después lleno de acción Le hemos pegado un buen golpe A los triscos La verdad es que de momento Desde que hemos iniciado el juego La guerra la estamos ganando nosotros O sea que eso siempre es Bienvenido, vale, familia Espero que os haya gustado el capítulo Espero que os esté gustando Ay, qué bonito esto Espero que os esté Me voy a ir para abajo Me voy a ir para abajo Me voy a ir para abajo Me voy a quedar sin caballo Pero ya mismo Espero que os esté gustando la La serie A mí ya sabéis que me está encantando jugarla Y grabarla Me parece una... Esto no me gusta nada Hay una misión opcional disponible Completarla puede ser una buena forma De obtener... Sí, sí, sí ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? Mapa ¿Dónde puedo conseguir? ¿Dónde puedo hacer esa misión? Vale, aquí Aquí Caza recompensas Vale, aunque le ha dicho Que quizá el Sherry Te va a levantar y no ofrezca Alguna recompensa por alguien Vale, pues familia En el modo libre Me voy a poner a hacer esto Como un cabronazo Vale, familia Así que... Nada, ya os digo Espero que os esté gustando la serie A mí me está encantando Y nada Lo vamos a ir dejando Por aquí Vale, familia Dicho esto Pues... Madre mía ¿Dónde me estoy metiendo, tío? No sé dónde me estoy metiendo Pero esto es precioso Dicho esto No robo más tiempo Darle a like Si os ha gustado el vídeo Dejad un comentario Suscribíos Dadle a la campanita Para que os lleguen Las notificaciones Y compartid el vídeo Con vuestros amigos Ay... Que no me quiero estampar Si hacéis cualquiera De estas cosas Estáis ayudando muchísimo Al canal Ya lo sabéis Dejo abajo mis redes ¡Qué bien se verá yo ya, chaval! Y mira, tío Me he limpiado Me he limpiado O no Espera Si me quedo el sombrero Me limpiaré A lo mejor me limpio así Bueno, lo he dicho, familia Dejo abajo mis redes sociales Yo soy TheRack52 Y nos vemos Pues dónde va a ser En el próximo vídeo ¡Un abrazo, familia!